Dominicano ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 Ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 6, 6, 7, 8, 9, 1 Ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, 9, 1 Ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, 9, 1 Ah, así me gusta mami Real, real, real Real, real, real Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear A cho mami eso movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Súbelo, bájalo, tirae Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Ale muy bien 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así casi me gusta Mami ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!